Bueno, por favor, acuérdense que la felicidad es como ir al baño. Si es de familia de Arcomat, mejor. La felicidad es como ir al baño. Nadie va a ser feliz por Bocha, amigo. Salí a bailar esta polca porque este es el momento. Basta de mirar por televisión a Tinelli como bailan por un sueño. Pasemos a ser nosotros los protagonistas de este baile, de este momento. Y lo estoy diciendo de verdad y ustedes saben. Siempre estamos perdiéndonos la posibilidad de lo que está en vivo. Demasiado WhatsApp, demasiada cosa virtual, demasiado mensajito. Salgan a bailar en vivo aquí y ahora. Chicas, señoras, ese hombre que tienen al lado, si no la saca a bailar esta polca es porque no te quiere. Vamos a ser directos. Vamos, vamos a Río. Damas y caballeros, Sonia Álvarez. El aplauso del público. Un fuerte aplauso para las primeras víctimas de esta tarde. Y la primer pareja por decisión propia. El que no baila no sea envidioso, amargado. Con las palmas, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!